Estoy en comunicación telefónica con Cande Leche. Hola Cande, te saluda Florencia de la B. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todo el piso. Hola Cande. Cande, contame, ¿por qué decidiste mostrar estos chats? Bueno, entienden que para mí es difícil esto. Imagino. No, no es para nada fácil. Estoy en una situación complicada en la cual, por esta situación, estoy sin trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué por esto? Porque fue demasiada exposición. Yo acá, hasta lo que yo conocía, tenía mi vida establecida, mi trabajo, mi familia, y es difícil todo esto para mí. Yo cuando lo decidí contar, fue en un momento que me sentí vulnerable. Soy de Tauro, soy muy efusiva. Entonces, cuando vi el porqué de la llegada argentina y demás, fue que como tengo buena comunicación con Pochi, me había quedado en contacto. Te lo conté en un momento de, como les digo, de efusividad. ¿A qué por ciento? ¿Qué no me siento mal? ¿Por qué pasó esto? No puedo creer. Entonces, fue desde ese lado, no es que yo... Pero, ¿qué no podías creer? Contame para la gente, que por ahí estamos un poco afuera de la historia, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Qué fue lo que te decepcionó? Yo no sabía por qué... Sí, yo no sabía por qué él estaba acá en Argentina, sinceramente. Cuando pasó todo esto. Yo no sabía el porqué. Cuando a los días me entero, obviamente porque es público, ahí fue cuando me sentí mal, porque digo, a ver, uno puede hacer y deshacer tantas veces y me sentí mal. Sinceramente me sentí decepcionada, me sentí triste. Lo conté, te lo conté a Pochi. Pero igual lo que no estoy entendiendo, te vuelvo a preguntar, es, ¿qué es lo que te hizo sentir mal? Él viene a Argentina, bueno, tiene su familia acá, digo, tiene a su mujer, digo, no entiendo qué es lo que te produjo malestar. A mí en todos momentos él me dijo que estaba separado. Jamás. Ah, bueno, eso es lo que nos estás diciendo. Claro. ¿Vos...? A mí, son todas las comunicaciones, esto no viene de ahora, esto viene desde octubre. O sea, yo, ahí se puede enviarlo a estar tranquilamente. O sea, vos lo conocés separado. Supuestamente. A mí me dijo en todo momento... Vos terminaste con él porque él estaba solo. Si no, no te hubiesen venido si él estaba casado. Pero por supuesto, por supuesto. Wanda me parece divina y le tengo que pedir desculpas a alguien, es a ella, porque a mí en todo momento me dijo, estoy solo. Pero Cande, vos no lo sabías si Cardi no veía los posteos con Juan, de Viejas a las Maldivas, a ver Turquía, a Buenos Aires, lo que podía Cardi... No, lo sabías que las Maldivas fue después. Bueno, por eso digo, pero no veías todo porque hay una cronología desde octubre. Lo de la girafa fue ahí noctubre. Hay una cronología de octubre hasta ahora. ¿Por qué no te lo consultan a él a eso? ¿Por qué? A mí, a mí él me dijo, yo conversé con una persona todo el tiempo, todos estos meses, con él y me dijo, estoy preparado, ¿por qué no me voy a creer? Todo está perfecto. Pero vos te metiste en ese lugar también, vos sabías con qué personaje te ibas a encontrar. ¿Conoces el Wanda Gate? Yo no conocía a alguien sensible, conocía a alguien en el cual tuvimos charlas amenas, como nos fuimos conociendo en el día a día, a través de videollamadas, a través de cómo estás. No conocía a alguien que me mostró otra cosa. Y vos decís que te enamoraste, Cande, que eso es lícito y, digamos, uno puede enamorarse con alguien habiendo intimado o no, disculpame la pregunta, ¿vos tuviste relaciones sexuales con Mauro y Cardi? No, yo, hay cosas que quisiera responder porque me parecen que no van. Sí, hubo un encuentro de dos personas que se estuvieron conociendo en todo este curso del tiempo y tuvimos una conversación sincera, nos gustamos, eso fue. Candela, ¿por qué crees que Mauro y Cardi te acusan de fabuladora? Es que, o sea, chico, yo les voy a hacer una consulta, ¿no? Si yo me hubiese querido colgar de esto o me hubiese querido hacer famosa, ¿no sería más fácil que yo esté en Buenos Aires, que lo haya contado el otro día que pasó? O sea, acá tienen todas las pruebas. Pero, Cande, te colgaste, porque lo estás haciendo público. ¿Qué estás buscando? Yo lo estoy haciendo público porque me sentí mal. Con todo respeto te lo digo, quitemos si es verdad o no, porque vos decís que es verdad, Mauro dice que no. Si fue verdad, ¿por qué lo haces público? ¿Qué estás buscando? Lo hago público porque... ¿Puedes hacerlo público? Yo lo hice, ni siquiera es que lo hice público, se lo conté a Pochi en una situación... Se lo contás para que ella lo cuente, es una periodista. Es una periodista, claro. Primero, en una charla nosotros me dijo, se va a contar la historia, no se va a dar tu nombre. Después, cuando ya me vi en la situación, dije, bueno, me hago cargo. A ver, somos dos personas adultas, me terminé... ¿Qué estás buscando con esto? No me contestás la pregunta. Digo, ¿qué buscás con esto? Porque a lo mejor me decís, che, me quiero hacer famosa y es recontraválido, el éxito, no te vamos a juzgar. No, le quiere sacar la careta a Mauro, me parece. Te ayudo un poco, Cande, claro. Te ayudo un poco porque vos te enamoraste. Pero por supuesto, a mí no, 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 yo voy a ser siempre 100% sincera con todo lo que diga a todos los que se conozcan. Se nota con vos. Muchas gracias. Ayer Marcela Tauro también, tuve una llamada con ella, se comunicó alguien también súper importante, impresionante en el medio, que me dijeron, se nota que sos buena mina, se nota que sos del interior, que no querés colgar esto. Y yo, la verdad, si hoy salgo a lares porque mi cara está envuelta en todos lados... Pero vos te juzgaste ahí, Cande, digo, eso es lo que no entiendo. Porque vos estás renegando... Te estoy dando la cara a una persona en la cual te estás jugando, entonces prefiero que me conozcan por mí, ¿verdad? Sí, pero vos estás renegando una situación que generaste vos. Vos publicaste los chats de Mauro, vos publicaste que Wanda te miraba las historias, y ahora, digamos, te quejaste de la exposición, cuando hiciste publicarla. Le sacaste una foto, supuestamente, a Mauro, creyendo en la foto, le sacaste una foto a Mauro, medio ahí como... Le dicen mentira o sentimiento. Cande, te quería preguntar por esa foto, porque... La foto la tengo ayer, le quiero agradecer primero a Entrometidos, que fue a Pia Pochi, que me dieron el lugar para que yo cueste. Beso, beso. La primera y la única vez que voy a hablar, y bueno, después, por respeto a Marcela y por cómo habló ayer, decidí dar la nota y acaba de terminar el tema. Yo ayer en vivo mostré cómo la foto original, que primero está en mi teléfono, y acaba de quedar al menos por ahora, hasta que me sienta cómoda con todo esto y vea en algún momento, cómo la foto que tuvieron en el famoso video, no se corta la cara y se ve perfectamente inutida de la situación. Así que ya, cualquier cosa que quieran decir o que me puedan dar de algo, no va a pasar. Él dijo que le quedó la cabeza dura. Bueno, yo ayer mostré que no, que no estaba la cabecita dura. ¿Y qué te enamoró de Mauro? Buen dato. ¿Qué conociste? Vos me decís que no intimaron, ¿no? Y apelo a tu sinceridad, digamos... No te lo quiso contar, no te dijo que no. No, bueno, no terminaste de decirlo, capaz que intimaste... No importa, igual uno se puede enamorar de alguien igual, sin haber tenido sexo, qué sé yo. Lo que digo es, ¿qué te enamoró de él? ¿Cuál es el Mauro que conocemos? Somos dos personas del interior, yo conocí a alguien que me escuchó. En eso se muestra ahí, que él me pregunta cómo te sentís, porque yo me enfermé. Entonces, era como estoy acá... Te contenía. Y... ¿cómo? Te contenía, él. Sí, fue una contención mutua, que él también estaba pasando por otras situaciones, y fue un poco eso que nos fuimos conociendo en el día a día, construyendo una relación. Y después, bueno, pasó lo que tenía que pasar, él se arriesgó también, entiendo, me hizo sentir especial, porque digo, si me está viniendo a buscar es porque le debo interesar, me sentí... Igual que raro, ¿qué? Él hablaba de las hijas, porque vos le preguntabas por sus hijos... No, de eso prefiero no hablar porque... ¿Llegaron a hablar de elegante? ¿Le preguntaste cómo estaba con Wanda? No, 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 porque me parece que no es el caso, eso es lo que tenían que preguntar al protagonista. Yo voy a hablar de lo mío. Te quería preguntar porque ayer cuando salió tu nombre, me escribió una persona de Olavarría, y me dijo, mirá que es la misma persona que dijo cosas de los chats en su momento que le pasó a Liberardi, diciendo que el Tucu López le había escrito. ¿Esto es así? ¿Vos en su momento te acordás cuando Sabrina se enojó mucho? No sé si eso fue así, ¿no? No, no, voy a hacer cargo de lo que quieran decir. Obviamente acá lo que... No, no, pero te estoy preguntando concretamente si vos en su momento habías hablado con el Tucu López, si eso había generado el escándalo. ¿Te acordás cuando él recién iniciaba con Sabrina, su relación? No, desconozco totalmente. Te lo digo yo, porque fue en Mañanísima y vi los chat, porque los mostró Steffi, eso pasó en Mañanísima, y Steffi mostró un video, la misma así el método, que mostró que supuestamente el Tucu le escribía... Pero es ella, vos, Candela. Sí, sí, era ella, era vos, es vos. Acá lo que no termina de cerrar y que veo que le están buscando a la quinta pata al gato es que es la primera vez que hay un principio, un medio y un deserlace y no se puede llegar a entender esto. Yo soy una chica común, tranquila, eso es lo que ha servido. No, pero no, pero no, Cante, eso lo decís vos. Tranquila, no, Cante. Yo no creo que seas una chica común... ¿Por qué no? Porque todo... A ver, ¿y por qué? Sos una chica que está buscando fama indirectamente, indudablemente. Pero no te lo digo mal, está perfecto. No te crees que existió... 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 Pero dijo que la está pasando mal. Pero, de verdad, porque no puede ser que todos te escriban y vos le mandes a las periodistas los chats que vos tenés con los famosos. Chicos... Porque vos le mandaste tu clubes a Asteri. Hay cosas que yo podría haber escuchado. Tengo muchos códigos, jamás, jamás, jamás van a saber nada. Bueno, no sé qué códigos tengo, pero mostrar chat privado no es ningún código. No puede ser o me equivoco, Cande. Tengo la certeza. Sí, sí. Que es la primera que... Te enamoraste. Bien, empatía. Sí, por supuesto. Yo soy la primera que perdió con todo esto. Yo... ...tiene la palabra de alguien que al final terminó siendo alguien que no esperaba. ¿Qué te pasó cuando... Wanda, perdón. ¿Hablaste con Wanda? No. No, no hablé con ella y si algún día eso te quiere sentar a tomar un café con todo respeto a los días. No, no creo. ¿Y qué te pasó? No, ¿por qué no? Te pueden terminar, amiga. Y te enganchaste y un poco esto que decía Cari, ¿no? Que te enamoraste. ¿Qué te pasó cuando viste las imágenes de ellos juntos en Maldivas? Te rompió el corazón. Claro, que se habían reconciliado de esta manera tan romántica. Yo primero, cuando inicio la conversación con él, fue después del día de Saliva. Después, bueno, ustedes sabrán bien las fechas. Así que yo, por lo que pude ver, era una persona que estaba separada y que no subía el voto. Acá me está escribiendo Wanda. Uy, Dios. ¿Cómo dice Wanda? No, le pregunto. Wanda dice. Hablaste con Can de Leche, le digo. Wanda me dice que no. Me dice lo mismo que vos. Lo que me dice Wanda, yo la pasé mal mucho tiempo. No quiero más estos problemas. Muy mal mis hijos y yo. De alguna manera también me confirma lo que me decía ayer con respecto a esta crisis con Icardi. Es culpa de Mauro, no de Cande. Bueno, pero le preguntó por Cande y me dice que no habló, pero bueno, que le está pasando muy mal con toda esta situación. Y de alguna manera te señala también, Cande. Sí. Sí, la verdad que, como lo vuelvo a decir, ella me parece divina. Es la número uno hoy en día en este país. Vos querés ser Wanda, ¿no? Te gustaría ser como Wanda. ¿Cómo? No, 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 no. La respeto muchísimo. Yo sé que no debe ser fácil, como así tampoco es fácil para mí toda esta situación. Y repito, si algún día se da la posibilidad de tomar un café, me encantaría poder mirarla a los ojos. Y si ella tiene alguna duda, yo tengo acá en mi teléfono. ¿Es una amenaza? Porque viste que cuando hay alguien que por ahí de menos recursos, como vos decís, del interior, más tan famosa, y otra gente que está a otro nivel, por ahí algún llamado extraño. No digo de ellos, ¿no? Ni de Wanda, ni de Mauro, pero digo... Pero sin iniciar acciones legales, ¿no? Es una situación donde te sientas temerosa de tu integridad física, hasta te diría. Sí, cuando explotó todo esto... Gracias, Cari. Cuando explotó todo esto, el viernes, llamaron específicamente a mi mamá, diciéndole que si yo salí a hablar públicamente iba a traer consecuencias, lo cual me asustó mucho. Eso es grave. Yo dudé muchísimo yo en salir a hablar porque dije, la verdad que prefiero, no sé, que este día internamente sé cómo soy, sé cómo fueron las cosas, pero después hubo dos personas muy influyentes en el medio que me terminaron como de dar ese empujoncito que me faltaba, que es para contar básicamente mi verdad y acá va de quedar. Entonces, por lo cual yo salí a hablar ayer y hoy decidí hablar con ustedes porque respeto muchísimo a Marcela Tauro, a ella le llevó la información por otra parte y me alegro, yo ayer me estoy a dormir feliz, a agradecí porque estoy muy agradecida de que no quede como una mentirosa, que se contó algo que fue cierto, que moleste a quien le moleste. Lo único que... Y yo quiero saber, ¿y Doña Leche qué dijo? ¿No le dio miedo? Sí. Primero es lecce, díganlo como digan siempre toda la vida. No le dije, pero yo pensé que, ¿sabes que nos preguntamos? No sé que sirve todo esto y obviamente le gusta. Let'se. Let'se. Bueno. Obviamente que no están contentos para andar con esta situación, no les gusta para nada, pero bueno, estoy dando la cara como buena gente que soy y mostrar todo esto y decir esta es mi verdad, le guste, le guste y acabo de quedar. ¿Tenés más pruebas, Cande? Me cayó bien. ¿Tenés más pruebas? Sí, tengo más. ¿Qué más tenés? Fotos con Icardi en la cama, ¿qué más tenés? No, 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 no tengo fotos. En la cama. Al bailando. Este prometió viajar que vos... No, como dijo ella que tenía fotos, por eso le pregunto. Claro. Él se va, él me mira a los ojos y se va con la promesa de que nos vamos a volver a ver. Una peli. Y yo me quedé con esto. Yo fui una... Creíste. Que le creyó. Creíste. Y me viste que los hombres a veces son muy salameros. A veces se nos cae el amor. Voy a volver nunca más. Sí, pasa. Una vez que entregaste el tesorito, viste que después... Cambia todo ahí. Es difícil. Pero bueno, yo, Cande, te quiero agradecer la comunicación. Mándale un beso a tu madre. Y bueno, estaremos al tanto, porque seguramente Mauro va a hablar después de esta entrevista. Mirá, yo lo único... Gracias, Flor. Sí. Le quiero agradecer a Pochi, que fue la que confió en mí. Y nos hicieron separar de una y mil más días, y lo lograron. Porque somos dos personas, buena gente, que eso hoy en día, por lo que veo... Buena leche. Eso hace falta en medio. Buena leche, canción de buena leche. Sí, sí. Por eso. Para poner un poco de humor. Así que, bueno, lo último que tengo para decir... Dale, querida. Y gracias por el espacio. Sí. Es que si una persona, ¿no? Sí. Se usa de algo, salís el mismo día a mostrar todas las pruebas. No esperás una semana a que se cuente la versión y después... Pero él le dijo de todo a Pochi. Él salió, digo, se quiso defender, pero... Pero no mostró las pruebas ese mismo día. Las cuatro, cinco días después. Ah. Sí. No, la verdad que no lo sigo, no lo sigo tanto. Claro. Pero bueno, te mando un beso. Ahora sí, vamos a presentar a la doctora Gallego, Mariana Gallego, que está acá en el piso. Me encanta. Porque hay un tema de familia. Un tema preocupante de familia, Pampito.